Ya llegamos a Nueva York Nueva York la ciudad Aquí HBO Se me acaba de irme No creo que todo se pasa Voy a buscar un hostal donde quedarme Son las 7 de la mañana Y Pues huele como a Smog Y a humedad Tengo hambre A ver que desayuno como o seno Y Pues edificios altos Bye bye